...de Santa María, ahí está el tigrillo enfadoso, el número 25, huele a peligro, prenda las cámaras, los aipos, los aipos, como se llame esa chingadera, únicamente, llévense el recuerdo, mijo, porque ese tigrillo enfadoso, huele a peligro, prepara fuerte, ahí está, vaya salida tigrillo en los ojos, ...de Santa María, ahí está, vaya salida tigrillo en los ojos, venga lazo, venga lazo, venga lazo, vámonos.